Los ciudadanos no tienen culpa ni del uno ni del otro. Esther Palomera, la razón, que estás enseñando, Esther, que me apareces aquí. Gíralo un poco, gíralo un poco, ahí. Los ciudadanos no tienen culpa ni del uno ni del otro. Esther Palomera, la razón, que estás enseñando, Esther, que me apareces aquí. Gíralo un poco, gíralo un poco, ahí. No tienen culpa ni del uno ni del otro. Esther Palomera, la razón que estás enseñando, Esther, que me pareces aquí. Gíralo un poco, gíralo un poco. Gíralo un poco. Gíralo un poco. Son portavoces de no sé muy bien quién. Porque que yo sepa, yo hace ya muchos años, desde que estaba en la universidad, que los bonitos asamblearios me ponen... ... 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